En busca de la motivación y el fortalecimiento del sector educativo, hemos venido desarrollando un programa radial estratégico, orientado en brindar apoyo a los procesos curriculares que buscan incrementar los conocimientos y la continuidad en el proceso de formación de los estudiantes pertenecientes a las 11 escuelas del área de influencia de nuestro proyecto. Dicho programa es emitido por las emisoras de Maceo Estéreo y San José del Nuz, los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Y si te pierdes alguna de estas dos emisiones, lo puedes escuchar nuevamente los miércoles y viernes a las 3 y media de la tarde. Este cuenta con divertidas sesiones como el baúl, que nos permite tener conocimiento del tema del día, la brújula, donde conocemos lugares o personajes de las diferentes veredas, el tesoro, el cual se implementará para la premiación de los niños ganadores de los retos. Y desde luego, un personaje llamado Tulita, quien con sus ocurrencias nos hace reír y ayuda a comprender los temas con mayor facilidad. Mediante audios, mensajes y fotografías, los estudiantes envían los retos y son partícipes de Gramalote con Voz, el programa que te orienta y educa. ¡Suscríbete al canal!